Estas son veredas que llevan a la muerte, tierras que están aisladas, que los grupos criminales utilizan para sepultar a sus víctimas. Llegamos a la finca Montemar, ubicada en Lourdes Colón, a la par de la residencia Los Chorros. Ahí la policía encontró el cuerpo de Eber Omar Pineda Aquidos, de 24 años, en estado de putrefacción. Según la información que se tiene, el señor desapareció el día domingo, en horas de la mañana, fue localizado hasta este día aproximadamente a las 18 horas. Habemos familiares acá, ya constataron que sí es para... Sí, ya verificaron, ya observaron y lo reconocen pues por las señales especiales que tiene cada persona. Un familiar que reconoció el cadáver de Omar se hizo presente a la escena, ya que tenía varios días que él se había desaparecido. ¿Y es su familia? ¿Es su familiar? Sí. ¿Se le ha perdido alguna familia? Tienes que es el que está allá, o sea, realmente. ¿Y él es su esposo? No, él es mi sobrino. ¿Está bien joven? Sí, 24 años. Y a pocos metros de un puesto policial, un hombre fue atacado por sujetos que se conducían en una motocicleta. La fiscalía no maneca mayores detalles del crimen. Lo que se tiene conocimiento es que esta persona iba rumbo a su vivienda después de vender agua en la zona del parque de este municipio. Que fue sorprendido por un grupo de sujetos que le asestaron varios disparos en la parte del rostro. Eso es lo que se tiene. ¿Por qué razón no tiene? Hasta el momento se desconoce. ¿La víctima tendrá alguna relación con malías o habrá sido amenazado? No tiene tatuajes, ni se aprecia que pudiera ser pandillera. La víctima era un vendedor de bebidas frías y respondía al nombre de Jorge Alberto Beltrán Cruz, de 22 años. Al momento que fue atacado se dirigía hacia su casa, con sus familiares. El homicidio se dio en el barrio Guayabal, del municipio de Quesaltepeque, La Libertad. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Basics.